En una emotiva ceremonia, 30 estudiantes de décimo semestre del programa de odontología de la Universidad de Magdalena recibieron la bata que les da paso al inicio de sus prácticas profesionales. Yo la verdad me siento muy afortunada de estar en esta universidad que me ha brindado tanto, que cada día se supera más, que ahora contamos con una acreditación de alta calidad y pues esto sin duda alguna nos prepara mejor para todo lo que se viene en el entorno laboral y también porque teniendo esta acreditación, obviamente esto nos va a abrir más puertas porque se nota la calidad y la excelencia con la que estamos estudiando y nos preparan acá. El estar aquí en este momento es un momento de mucho orgullo, un camino, un lineamiento para ser grandes profesionales que impacten el Magdalena y toda Colombia. Durante la imposición de batas, también se entregaron reconocimientos a cuatro estudiantes que se destacaron por su rendimiento académico. Siento que mi camino como odontólogo apenas comienza, necesito realizar unas prácticas clínicas, desenvolverme de la mejor manera, adquirir muchos conocimientos y habilidades. Estamos totalmente capacitados y somos capaces de exigirnos y rendir en cualquier ámbito en el que vamos a desarrollar porque para eso me he estudiado y creo que la universidad ha hecho una gran labor con nosotros. Al acto asistieron los jóvenes con sus familias, quienes con orgullo vieron cómo trascendieron al desempeño profesional luego de cursar exitosamente su formación. Todos los éxitos del mundo a esta universidad y felicitaciones. Excelente, siempre han contado con el apoyo total de los docentes y sobre todo la universidad es súper reconocida, nombrada. Los futuros odontólogos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante su estancia en la universidad y demostrarán la alta calidad, la ética, el respeto y la responsabilidad por su profesión. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.